Música Cuarto juego, el vicio de Guadilla, a cero, a cero. Cuarto juego, el vicio de Guadilla, a cero, a cero, a cero. Cuarto juego, el vicio de Guadilla, a cero, a cero. Cuarto juego, el vicio de Guadilla, a cero, a cero, a cero. Cuarto juego, el vicio de Guadilla, a cero, a cero, a cero, a cero, a cero. Cuarto juego, el vicio de Guadilla, a cero, a cero, a cero, a cero. ¡Ole! 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 ¡Ole, que va! ¡Ole! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!